ok arrancamos hola mi gente está en la 844 hoy tenemos un videíto aquí de tenis la gente no la cargue lo iba a hacer pero voy a tratar de hacer lo más creativo posible para lo que sea su first impressions ellas no son de tenis ellas nunca hacían de tenis les traté de comprar unos tenis a este pero pues hubieron complicaciones exacto hubieron unas complicaciones yo he tratado de que los conocí a ellos como se llama de traerlos a este a esta comunidad sí pero no son tenis que son tenis pero no es lo que yo digo como que no es lo que yo de esto ah tú quieres tenis cara eso es lo que tú quieres no sé si exacto exacto nada en sneaker culture un sneaker head que son sneaker heads pero no son sneaker heads así que yo soy el único aquí que soy cool pero nada eso puede ser de eso estoy acostumbrado pero nada vamos a empezar con un segmento que un segmento que le quiero llamar las cachas o las tachas pues cachas siendo que te gustan las compraría si tuviese obviamente el dinero y tachas pues que no pues no te gustan no las compraría no eran las cachas las tachas había otra cosa también o las vende flip flip or skip ah que había dicho las quemas pero eso no lo voy a decir no no pero las quemas no creo que ok vamos a empezar con esta gente ya hace rato la están viendo estas son las nike dunk ftc ftc pues es una boutique de skate de skateboarding este salió en salió en el 1989 y tuvieron su primera tienda en 1994 en san francisco es bien conocido en la comunidad de skateboarding este en san francisco y es considerada por muchos como de las mejores marcas de cosas de skateboard pero nada aquí tenemos una colaboración de nike las nike dunk con la con ftc con la los diseñadores de ftc qué piensan vamos a ver no eso es todo no no me gustan no te gustan que no te gusta a mí tampoco el color el esquema está no sé que parece un dulce puedo ver que sí pues sí y el amarillo como que tú las tacharías entonces no es no es tacha las tacho pues mira este esto le queda cabrón y él se suelpa amarillo sabes pero tú no estás vendiendo los pantalones estás vendiendo los pantalones pero él está diciendo con qué combinaría ah con qué combinaría pues combina con mucho yo diría que combina con mucho y me gusta por lo menos para mí son unas cachas son unas cachas pero sabiendo cómo son las dunks este son bien difíciles de obtener así que no esto es importante y el precio dónde está el precio aquí tenemos yo estoy preparado papá esto es la próxima se la he hecho tío no no yo creo que borré la página no no pero yo creo que son se supone que salgan ahora en no sé no se dice una se supone que salgan este año pero no se sabe la fecha pero yo pienso que va a ser como para la segunda mitad del año como para agosto octubre por ahí y el precio de retail retail o sea cuando salgan van a ser 110 110 ah pero después pero no las va a poder conseguir y cuando las vuelvan a vender tejo sí porque la gente que usa utiliza bots y pues ajá pues ya tú sabes que la historia la gente que sabe la gente que no está viendo que sabe de tenis pues ya sabe cuál es la historia con las tenis así que hoy día está muy difícil coger tenis así que bueno nada pues ya tachas entonces tú las tachas tú las tachas ok pues yo las cacho tú las tachas es más no las cacho para tratar de venderlas pues pero eso es que hay que hay que darle otro nombre a eso la que rima con tacha cacha y que tenga que ver con como que flip nada eso se piensa después para otro el próximo vídeo lo vamos a tener digan ideas para ver exacto en los comments por favor nos dicen ideas de que rima con cacha tacha y que tenga que ver con flip ok estas son las mismas que las primeras nike y donk pero no son sb sb significa que usualmente es que tiene una un zoom ustedes no saben lo que es eso pero para la gente que sabe pero para la gente que no sabe pues zoom es como una tecnología de cushion que tienen por debajo de la plantilla se llama zoom nike y zoom como el programa este que es el programa zoom como los de computadora ah exacto básicamente pues estas también no tienen la lengua gorda que tienen las de skateboarding que es la sb porque sb es skateboarding pues porque obviamente para cuando tú vas a correr patines pues necesitas una lengua gorda y ya le di otra vez al micrófono una lengua gorda para para que sea más cómodo con la patineta ay dios mío ok qué piensan mmm no es tan mala maybe cacha maybe cacha ok eso está mejor mejor que la otra cuántas que hay en esa lista 10 10 y se están poniendo mejor cada vez o no sé eso es a discreción de ustedes yo no sé qué piensan estas se llaman la spartan green la team green o la michigan state la michigan michigan state la universidad pues el color de ellos es este color pues qué piensan no te gustan no es tan fea pero para mí tú te las pondrías o sea cacha es como que tú te las pondrías yo sé yo sé por eso estoy pensando estoy pensando pero yo yo creo que ya las taché qué yo pienso igual que no es tan fea pero ya no me salió cacha pa risa cacha pa risa eso es lo que es que tengo que esperar que me diga el precio para mí para mí son full unas cachas porque ustedes este va a cachar las 10 te lo aseguro no 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 bueno ya los huile pero ya sé que se mueren peor no no estas para mí son unas cachas porque ya tengo una de apolo y ustedes la vieron la apolo ese que me compré de manga larga que es como verde pues ese combinaria me imagino el outfit brutal como que tengo la visión así el verde y tampoco no tengo tenis verde es que también me gustaría como que tener algo verde yo tampoco tengo tenis verde en mi closet y se quedará así no te gusta el verde a mí me gusta el verde bueno no es un Michael pero nada por lo menos por esta estas son estas salen mi gente estas salen en el 13 de mayo ya mismo también como la jeezy 13 de mayo 100 pesos 100 dólares las dunks son baratas pero el problema es que como son tan y tan populares se venden en nada y la gente las vende bien caras esta gente está tan de esto estoy con que eso es lo que está mal con el sneaker game es que la gente tú haces la misma cosa tú te las compras para venderlas no vengas con eso no puedo dormirla es verdad no puedo dormirla pues nada ya saben mi gente pues salen por se supone que ya mismo las pongan en sneakers este y dice que también van a salir en finish line a las 10 como siempre cuando es en sneakers es a las 10 las tenis es de 10 a 11 usualmente pero casi siempre a la mayoría del tiempo es a las 10 este pero no para mí son unas cachas tú tachas también tachas otra vez tachas verdad Dios mío estoy como bien estoy con esta aburrida enseñame mejor enseñame mejor este ok próxima este tipo pa la GC380 puedes dar zoom GC380 se llaman la Alien Blue que piensan el nombre me gusta que es lo mismo no es tan fea pero no sé si yo me las pondría maybe cacha maybe cacha que no existe maybe cacha es cacha o tacha pues cacha lo que está esperando es el precio exacto lo que está esperando es el precio olvídate el precio si te las regalan te quedo o te la está comprando exacto cacha pues ya tú las cachas tú no no te gusta a mí me gusta me gusta que no es blanco es como un cremita ¿me entiendes? con un grisito y el verdecito ese que tiene entonces cuando le tomas fotos ves el reflective material ahí que se ve chulo como que es un detallito nice ¿me entiendes? ¿qué tú piensas Saúl? no te gustan nene o sea sea honesto si no te gustan no te gustan compras unas tenis dependiendo de cómo se van a ver cuando le tomas una foto no pero es que eso no es eso es que tienen ese detalle exacto esa está bien cacha si te las regalo si te las regalaría si bueno si me las regalas no no pero como que si yo te las compraría si te las compraría te las pondría como que ya no me gustan me las pondría una o dos veces y después ya saben se vendieron porque yo sé que a ustedes no les va a gustar el retail pero ¿cuánto es? se supone que 230 exacto yo voy a decir 220 230 dólares mi gente la Yeezy Alien Blue 380 salen en mayo 31 este mes últimamente este año tengo que admitirlo Yeezy ha apretado mucho ha tirado mucha tenis que me gusta últimamente el año pasado no fue muy bueno para Yeezy en mi opinión por lo menos no sé ustedes díganme las opiniones en los comentarios si piensan que Yeezy ha o perdido su toque o volvió a apretar otra vez pero yo por lo menos pienso que volvió a apretar se me lavo las manos este salen por se supone este no no ha anunciado muy bien pero se supone lo más seguro salen por Yeezy Supply salen por Yeezy salen por Yeezy yo estoy hablando de donde hacer el fucking video cabrón para mí para mí para mí me disculpo es que este me critican no me comiéndome un candy cane nada pero lo voy a es que se te va a poner pegajosa las manos porque me ha dado agua ajá ¿cómo difícil se te va a lavar yo no sé si editamos esto después vamos a editar esto en verdad para nada voy a decirlo otra vez para poder editarlo te estás asqueando porque estás comiendo un candy cane porque le quité el rapper y se la va a poner pegajosa las manos ajá qué cosa más estúpida qué pasa te voy a chupar las manos y ya ok whatever repito otra vez próximo zapata todavía nene me interrumpieron ahí ya hablándole a la gente y ustedes ok 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 pues tuvimos una interrupción de un momento estos cabrones se pusieron a pelear aquí era una conversación válida ¿por qué no? era algo válido pues pues lo sigo entonces pues estamos hablando sobre la la Yeezy 380 Alien Blue sale en mayo 31 por Yeezy Supply todavía no han anunciado oficialmente por dónde va a salir pero usualmente salen por el Confirmed Up o por Yeezy Supply este y usualmente son las mismas horas como las de las 9 a 11 por ahí son es la ventana más o menos de cuando salen y el retail es 230 dólares este si a mí me gustan para mí son cachas son bonitas pero no sé si me las compraría si tuviese el dinero porque no me gusta que es como una media ¿me entiendes? no sé si es lo que se ve bien ¿es cómodo? sí se ven cómodas pero no me las podría poner con un pantalón maón por decirlo así porque se ve como muy feo para mí se va a ver feo eso como que sí o maybe con shorts también no sé si se abrían bien porque son como pegadas a la de esto a mí me gusta que las tenis sean un poquito más abiertas para que complemente el short ¿me entiendes? estos tipos no saben nada de ropa esto no la gente me entiende la gente me entiende ok próxima esta pues maybe le gustan a esta gente no sé vamos a ver y tenemos ah boom la Air Max 97 de Puerto Rico Nike ¿dicen Puerto Rico? Nike es conocida por tirarse de vez en cuando tenis de la República Dominicana y de Puerto Rico y el año pasado tiraron una Air Force que se cancelaron fueron ¿dónde eran? fueron canceladas pero tienen la onda de Puerto Rico ¿qué pasa? con permiso yo no he preguntado si son cachas o tachas todavía este tipo no podemos hablar aquí no este tipo va a criticar todo pero nada pues la clara estas son tachas no sé qué decir la cara las encuentro para mí son feas la tenis no está fea pero es porque esta tenis es una que se llama la Silver Bullet que es literalmente con el Swish el idente gris eso es todo y cambiaron lo pusieron rojo rojo un poquito azul marino y la bandera de Puerto Rico eso es como que muy vago entonces en la suela adentro en el insole dice aquí me quedo que tampoco sé qué significa aquí me quedo si me quedo en Puerto Rico que te quedas en Puerto Rico ¿qué más significa eso? pues no me quedo en la tienda wow me inspiré a quedarme en la tienda no sé algo que sea que la tienda se queda en la tienda o sea que hubiese estado duro que hubiesen puesto yo soy boricua para que tú lo sepas eso es muy grande muy largo mene pero eso acaba adentro el zapato normal qué sé yo no sé eso está muy largo y pero me gusta el detallito que te trae una toalla pues viste la tenis está feísima pero horrible esta no son de Puerto Rico no salen mega tachas espérate para mí son tachas vamos a escuchar el precio primero ah no no son tan caras les digo ahora 175 ah pues mira ya este pero no para mí son verdad son muy fue una colaboración muy colaboración muy vaga como que podían haber sido una tenis mucho mejor la que una yo creo que hace dos años un año tiraron una Air Max 1 y fueron mucho más creativas que esta porquería porque están par de porquerías las que yo digo tachas digo cachas pero estas te gustan estas te gustan pero es que son de Puerto Rico está bien pero Nike ha tirado otras tenis de Puerto Rico David es patriota ¿quieres que te enseñe las otras? te puedo enseñar después las vendo Nike Air Max Puerto Rico Puerto Rico y Puerto Rico a mí me gustan más estas son más creativas esas están más exacto eso es la de peina para mí son más ¿cómo se llama? para mí son más creativas no sé y tienen la bandera atrás y dice pa'lante mi gente eso está más chulo que me quedo aquí entonces ellas tiraron te voy a enseñar la Air Force la Air Force que ustedes saben cuáles son las Air Force por un pana que tenemos en común que siempre está hablando de esas tenis que las cancelaron Puerto Rico míralas aquí estas las cancelaron ¿sabes por qué las cancelaron? porque son bien charros porque la bandera está al revés la bandera está mirando para allá en vez de para acá esa es la la bandera está mal la bandera no es así la bandera es al revés la bandera mira para acá no para allá ¿no entiendes? la estrella mira para la derecha ajá exacto ah ok ok sí sí yo estaba pero lo mismo puedes decir para el ejército ¿qué? el ejército que los soldados tienen la bandera aquí en el hombro mira era por esta era por esto era por esto por la lengua entonces tiene el coqui adentro eso está duro ya lo entendí yo estaba el toque del coqui estaba duro pero y ya sabes cómo es Riesel está porque como las cancelaron la gente que las pudieron coger las venden súper caras pero bueno eso es una historia una mini historia de Puerto Rico próxima próxima aquí tenemos colaboración de Parra la boutique creo que es entiendo que es alemana de Parra Payet Parra que es el diseñador han tenido colaboraciones colaboraciones antes con Nike pero ahora tienen una colaboración con las Dunk mucha colaboración de Dunk ahora las Dunk están muy de moda ¿qué piensan? aquí tenemos la primera tenis que salió ¿qué? esta acá arriba de la izquierda de la arriba estas fueron las primeras que salieron de foto entonces estas estas que están aquí se dicen que son las Friends and Family que Friends and Family para la gente que no sabe Friends and Family son cuando una tenis sale usualmente es bien raro que pase pero pasa que hacen una tenis totalmente diferente con el mismo tema más o menos pero diferente y se las dan a gente pues los amigos como que los Friends and Family como que la gente cercana a la gente que hizo la tenis por ejemplo si a la gente que trabaja con parra pues se las regalan a ellos la gente que son cercanas a ellos ¿me entiendes? y estas son las usualmente son más exclusivas más mucho más raras de conseguir y obviamente mucho más caras por el la reventa porque no se las dan a cualquier a cualquier persona sinceramente para mí estas las Friends and Family son unas tachas tan feas la clara tengo que admitirlo tan feas botaron la bola en esa como que tan feas para mí el sushi está bonito estas me gustan más estas están más bonitas come on estas más bonitas que cuáles tú dices que estas estas yo creo que son las que van a salir al público en el Mali Corriente las parecen de de Captain America el nuevo Falcon ah sí sí es verdad pero es que no sé no me encantan de verdad no sé qué es que no me motiva pero por lo menos la que va a salir esta esta me gusta a mí no te gustan tachas para ti tachas sí sí pa es la cacha esas te gustan wow muy bien por lo menos todo el mundo tiene gustos bien diferentes alguien sí alguien ha tenido por lo menos un cacha yo he tenido casi todas las cachas pero pero nada estas van a salir aquí tenemos la información creo que no se sabe todavía cuándo van a salir estos son leaks rumores pero se supone que salgan la más segura este año exacto no hay información por ahora y entiendo que debe de ser el mismo precio 100 pesos a 100 dólares a 120 dólares se supone que sea así que los mantendré los mantendré al tanto de esta tenis pero por lo menos para mí la Friends and Family está mala tacha exacto pero yo creo que las que van a salir al público yo espero que estas sean las que vayan a salir al público sean este las que como se llama las que yo espero que estas sean las que salgan al público porque estas me gustan mucho más las feas estas son las feas estas son las lindas tú dices que son lindos si son como están gufiadas tienen diseño tienen arte o sea que tú las cachas tú las cachas son como de arte son como que el artista el parra es un artista ese es su estilo de arte están chulas otras Nike Dunk hay muchas Dunks en este video se llaman las New York vs. New York estas se llaman las New York vs. New York no sé de dónde cogían la inspiración pero aquí tienen estas son las Denny estas son las Denny ¿qué piensan? ¿qué piensan? me gusta la suela que es como con un azul trajito transparente pues eso se llama translucent transluce exacto eso me gusta el icy blue bottom exacto es que es lo mismo bueno deja que este termine hablando terminaste? verdad que no sé me gusta el translucent pero lo otro como no te gusta es lo mismo la Tenny no está fea pero es que yo no me veo yo tengo las Dunk ¿tú has visto mis Dunk? las amarillas que yo tengo ¿las amarillas? si las que yo me puse para el jueves ¿el jueves? me lo puse no picheo es que ellos no se fijan en esto pero nada es que él tiene mil quinientos para mí yo no sé para mí son feas para mí están feitas la cara se supone que este algún tipo de tema con New York no sé para qué dirección iban pero creo que tienen en la suela por debajo se supone que creo que dicen sitios de sitios de New York porque veo que dice algo de mirar si tú lees eso algo de Park que tú viviste en New York por medio año tú debes de saber Linkin Park dice eso ahí ¿verdad? sí eso es un parque allí en New York ¿verdad? sí mirar si reconoce algo más de ahí no pues quizás son lugares en New York no ha salido muchas fotos de muchos detalles pero para mí son tachas la clara no me encantan esas fueron tachadas esas fueron tachadas parecen tenis de bowling tenis de bowling que verdad es que no me gusta si hubiese sido al revés si hubiese sido en verde y blanco el verde entonces por dentro blanco maybe hubiese estado más bonita ¿verdad? ¿o no? te estrellaste sí no no claro yo pienso que sí yo pienso que hubiese estado más bonita bueno tú eres el experto yo soy aquí el doctor zapatos pero nada bien se supone que salgan este año todavía no se sabe la fecha como tal pero también se supone que sea de 100 a 120 dólares por no ser una colaboración no creo que sean más de 100 dólares más de 110 por decirlo mejor para no darles falsa información pero nada en verdad son tachas todo el mundo aquí las tachó ¿verdad? nadie le gusta nadie le gusta están malitas tachas trash ok pues aquí tenemos unas que yo creo que les van a encantar son de son de una un diseñador que se llama Imran Potato se llama es conocido por ropa por su ropa estrambótica pero ha tirado sus tenis de lo que de lo que vi se han interesado si malo mía es que este ya vio la última tenis ok pues ¿qué piensan? aquí tienen gente ¿qué piensan de zapatos? díganme sus opiniones cacha ¿sabes qué? esas son unas cachas yo creo que esas van a cachar nada más porque son tan y tan únicas sí esas sí que yo creo que esas van a cachar la clara pero yo creo que sería la mierda porque eso debe ser como phone ¿y? pues caminar en eso ¿me entiendes? debe ser antes la gente no tenía zapatos estamos en el 2021 estás conectando con tu ancestro ahí pero en el tiempo como que estas son cachas si fuese un chiste como que serio por favor nadie las va a cachar seriamente ok yo espero que sí bueno no sé la gente ¿qué piensas? es que son un statement para hacer ejercicio es para hacer un un statement si quieres de verdad como que stand out estas son las que te vas a poner pues tú las comprarías entonces estas fueron unas fotos que posteó Imran Potato así que no hay él no se sabe cuándo van a salir no se sabe cuánto van a costar tampoco porque él no él no saca mucha información de sus tenis más vale que no sean muy caras porque eso no parece esta yo creo que tomó inspiración en una vez que se puso Jim Carrey mira aquí estamos hace muchos años babs wow que está yo diría que están más duras porque son más detalladas bien grandes si verdad mira las uñas es que mira las uñas si pero papi está con el verdadero flow de verdad tiene el verdadero piquete dime que no yo llegaría a un red carpet yo llegué porque él sabe él sabe que la está partiendo o sea las Bigfoot esas son las Bigfoot pero nada mi gente eso ha sido pues creo que la segunda la segunda vez que grabamos un cachitacha déjenos debajo en los comentarios lo que piensan del video que quieren ver que no quieren ver este por favor siempre es cringy preguntarlo pero por favor un like un subscribe de verdad que ahora mismo donde estamos nos vale todo de verdad que si queremos por lo menos 5 subscribers los primeros 3 meses necesitamos por lo menos 5 dime que piensan del video si tienen alguna crítica algún comentario negativo positivo no importa así que nada estamos aquí el 844 vamos a unirnos un rato así que nos vemos mi gente gracias a todos